Hola muchachas, ya llegué de mi trabajo, ahora nada más trabajé de 8 a 1, este, voy a ponerme a lavar todos esos trastes, a limpiar toda la casa, porque ay Dios mío, llego y llegué recogiendo todo, porque Mili todavía tenía un montón de ropa aquí, ay Dios, la quiero, ah voy a barrer porque como llovió estos días, han estado entrando con zapatos y me han metido todo lo que es la tierra, el lodo, y pues voy a barrer y voy a darle una atrapiada, ah, que más voy a hacer, voy a ir a recoger mi cuarto y esto, voy a hacer de comer, ahora si voy a hacer de comer, porque si no, que vamos a comer, no se que, ayer nomás me comí una avena en la cena y fue todo, y ahorita ya voy a buscar, ah, me fui a buscar la escoba, anduve a buscar y busqué la escoba, alguien me la llevó para afuera, y andaba como mensa o esquivos que me escoba, ah, que más, voy a lavar ropa, ay se me olvidó, le iba a decir a Mili que no tenía jabón que pasar a la tienda y se me olvidó, me dieron raite, Daniel fue por mí al trabajo y me trajo para la casa y ella, y él me dejó aquí y ella se fue con él, y le iba a decir que fuera a la tienda, pero ya la conozco, mire, ya la conozco, me iba a decir, ay ma, ya la conozco, ah, mañana, jueves, con este jabón me alcanza para lavar la ropa de color, ya nomás para que Mili vaya a la escuela lo que es jueves y viernes, y ya el domingo yo me pongo a, el sábado de la mañana me pongo a lavar, y ya, bueno, las dejo, las voy a dejar aquí viendo, no sé en dónde ponerlas porque no tengo tripié, pero las voy a dejar acá viéndome lavar los trastes, ok. ¡Gracias! 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 Estoy sacando, cociendo mis dos pechugas de polo porque voy a hacer unos tacos dorados, y qué más, qué más, pienso que le voy a hacer una sopita a Emily, y es todo. Por acá ya están mis trastes lavados, ya mi casa está limpia, ya ven, ya mi casa está limpia también, Emily está ahí en el cuarto costado, y yo acá ando editando un video, ah, estoy lavando ropa también, puse una lavada de color porque Emily ya no tiene pantalones y todavía faltan jueves y viernes para ir a la escuela, entonces puse lavar, y yo aquí ando editándoles un video, para ponérselos mañana porque ahorita les acabo de poner unos, llevo días que no pongo, que no grabo, no sé, no sé, no sé por qué no he podido grabar, no sé, sigo un poco ronca, ¿eh? Bueno, sí sé que estaba enferma y no podía grabar porque no podía hablar, pero ya puedo hablar un poco, ya, ya me entienden, ¿verdad? Y ahora fui a trabajar, ahora era supuestamente mi día libre, yo tenía cuatro días libres en la semana, y le digo a mi jefa, ¿qué me hiciste? Me dice, no vivía, es que eso no se hizo bien, me dice, no se hizo bien, se sintió de otro modo y se borraron, y bueno, entonces me dijo, tú vas a trabajar de lunes a viernes, y vas a descansar el domingo, y le dije, oh, perfecto. Entonces yo entré a las ocho de la mañana y salí a la una, porque está muerto, muchicha está muerto, y yo ya creo que ya con, así, con un esfuerzo, a las cinco horas, se pueden hacer allí, con un, ay, Dios mío, bien, pero bueno, por lo menos cinco horas tengo. Ayer creo que sí me vine, ay, no, ayer me vine tarde, ayer sí hice las ocho horas. Yo pensé que ahora también las iba a hacer porque no había cocinera, pero decidieron a echar para atrás a otra muchacha que sí sabe cocinar, la pusieron para atrás. Ella antes estaba en la cocina, pero en la cocina nadie la quería, o sea, hablo de que nadie de las de la mañana querían a esta niña. Esta niña es como de la edad de mil, y si no es que un poco más grande que mil. Uno o dos años más grandes que mil. Ella empezó en la cocina como cocinera, pero en la cocina no la querían las de la mañana. Entonces, este, ella le pidió a la jefa que la pusiera mejor de cajera, enfrente. Y la jefa se la llevó de cajera. Y entonces esta muchacha sabe hacer las dos cosas. Y entonces dijo, voy a pasar a, la voy a pasar para ella cuando venga. Y, y pues ya, te vas a tener que ir, me dijo. Y le dije, yo está bien. Y ya, pues así le hicimos. Y cuando ya llegó ella, le dijeron que iba para la cocina y ya. Esta niña encantada, porque ella dice, si no hay horas para que me tengas enfrente, échame a la cocina. Ya que sí. Ay, entonces, fíjense que llevo días desde que me enfermé, que yo ya no me echo base en mi cara. Este, porque como tengo que usar mascarilla, pues no me pongo. Y llego a mi casa y me veo rara. Me veo rara cuando no me veo la base, pues porque no me cubre las pecas. Y nomás me echo aquí coloreto. Ay, la policía. ¿Quién sabe qué pasó? Ay, el otro día, déjenme contarles. El otro día estaba, yo iba saliendo de bañarme. Y estaba ahí afuera el papá de Emily, entonces estaba la policía. Yo dije, pues, ¿qué pasó ahora si yo acabo de salir de bañarme? Estaba el papá de Emily afuera, estaba la policía y estaba el vecino. La policía andaba preguntando si habían escuchado los balazos. Yo me metí a bañar y yo sí escuché los balazos. Pero no sabía de dónde venía. Y este, eso era lo que estaba preguntando la policía. ¿Qué les cuento? Que a lo mejor muy pronto me voy a mover ya de esta casa. Creo que no voy a tener que buscar tanto. Porque hay una casita que estoy esperando que la van a desocupar. Entonces yo ya estoy esperando esta casita. Y me voy para allá y primero Dios, ahí dure más tiempo. Aquí ya llevo dos años en esta casa. Dos años, muchachos. Ya, voy a empezar a... Ah, voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a pintarla donde tengo que pintarla nomás. Voy a quitar estas persianas y le voy a poner persianas nuevas. Ah, ¿qué más? Nueve, diez, once. Son once persianas que tengo que poner nuevas. Voy a poner las persianas nuevas. Y voy a ir a averiguar un día de estos cuánto me cobran por hacerme la ventana, por ponerme la ventana del baño. Y ya, la pintura, la ventana y las persianas. Y el piso de la cocina lo voy a arreglar yo. Yo lo voy a arreglar. Yo se lo voy a dejar como él me dio a mi cocina. Y santo remedio. Y dame mi billete. Y yo le voy a decir, cuando tú me des mi dinero para atrás, te doy las llaves para atrás. Y no te voy a dar nada hasta que no me des mi depósito. Porque te voy a entregar la casa como es. Así que ya voy a empezar por tirar muchas cosas que no me quiero llevar. Porque no quiero andar cargando con tantas cosas. Yo creo que ya cargué con muchas de ellas para acá. Ay, no. Y no sé de dónde fui sacando tantas cosas. Pero bueno. Voy a seguir editando y me ando comiendo una. Me ando comiendo una ensalada. Pero con chips. Ay, yo al cuarto iba por mis botellas de agua. Y se me olvidó. Y es todo. Voy a esperar a que se cosa mi pollo. Para ponerme a hacer mis tacos. Milly, no creo que vaya a venir temprano. Mañana me toca trabajar a mí otra vez. De 8 a 1. Milly, no creo que vaya a venir a comer acá. Pero yo igual voy a hacer tacos. Porque si no hago tacos. Que vamos a comer. ¿Qué? Vamos a comer. Dejen llevarme mi botella de agua. Ay, no, no se fijen. Bueno. Las dejo ahora sí. Ay, ya me voy a comprar un tripié y voy a tratar de no temblar tanto. Me voy a comprar un tripié ya. Este, las dejo y las veo al rato. Ay, muchachos, acá ando, editando mi video. Y me voy a comer este melón. Ay, ¿qué le pasó aquí a Milly esta? Me voy a comer este melón. Y yo conmigo. Ay, a Milly también. Es que Milly anda pintando acá. Este es un estuche que le regaló a Milly. Y ella pues agarra todos. Ella agarra parejo, muchachos. Ella ahora pinta con una cosa. Mañana agarra otra y así. Y ese se lo acabo de dar yo. Porque traía las tijeras. Y ocupa tijeras. Pero ya de estos juegos yo ya le había regalado. Yo ya le había dado unas. Ahorita, Milly. Ahorita. Yo ya le había dado esos. Porque esos, este, esos eran dos. Uno que me dieron a mí y uno a Milly en el trabajo. Entonces, este, yo se los di a ella. Pero ella acá anda pintando. Como ven. Y ahí anda cociendo mi pollo y pues. Porque uno. Uno con mi. Esta. Esta. Pint. 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 Ya. Los ramos. No sé si es. Esa. ¿Alguien? Esa. Alguien. Muchachos, ya empezó a llover. ¿Qué pasó? Me he hurt. Ya empezó a llover. Ya empezó a llover, este. ¿No? ¿Cómo se mira ahí en la ventana? Empezó a llover ahí afuera. Y está haciendo frío, eh. Muchachos, otra vez a lavar trastes. Mi vida solo es lavar trastes. Ah. Ya tengo aquí mi pollo cocido. Lo estoy dejando que se fríe para desmenuzarlo. Pero. Mientras voy a lavarme los trastes. Porque, ay Dios mío. Ya guardé los que lavé. Pero aquí sale el trastes. Para tirar para arriba. Ya me voy a hacer los tacos. Porque. Eso es lo que vamos a comer. Tengo que partir la lechuga. Tengo que partir la lechuga. Ahora. Ahora no caminé. Déjenme decirles que mi hijo vino por mí. Ah. Ahora. Ahora no caminé para irme al trabajo en la mañana. Mi hijo vino por mí. Ah. Ayer. Sí caminé. Que fue el día en que. Íbamos con el paraguay. Que yo podré ir a pasear a cualquier otro lado. En el calor. Pero en el frío no. Ay. No, 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 no. Yo me muero. Yo me muero. Dejen acomodarlas. Por algún lado aquí arribita para. Para que me. Para poderlas ver. Déjenme. Es que. Se ve oscuro, ¿verdad? Ay. Mi tachita yo no estoy cargando ya mucho su teléfono. Porque. Se me está muriendo. Pero el pollo ya se está enfriando acá. Ya las tortillas ya las calenté. Nomás voy a poner mi cazuela. Y aceite. Y voy a sentarme a comer. Porque. Me comí. Unas chips con. Una ensalada de papas. Pero pues eso no es. Ay. Es que yo creo que yo ando relajada. Ahora sí he podido comer. Este. Comí comienzo. Y también me comí un. Dos pedazos grandes. De. Melón. Entonces lo partí en pedacitos. Y el mení también comió un melón. Y. Pero yo necesito como. Una comida ya. Para ya poderme. Queda tranquila. Y. Es que saben lo que pasa. Es que como ayer. Ay. Está caliente este pedazo. Ayer no pude. No pude cenar. Me fui a dormir con mucha hambre. Me comí la avena. Pero la avena no era suficiente. Para poderme. Llenar. Pero. Bueno. Yo creo que el sueño me venció. Más que el hambre. Y me dormí. Pero es que no podía comer ayer. Ahora en la mañana. Yo dije. Viviana. Relájate. Tranquila. Tú deja que todo. No se te resbale. No pasa nada. Y ya. Me levanté. Con muchísima hambre. Me fui al trabajo. Y ya a la hora de mi break. Pues ya comí. Déjenme ponerle aquí. A la hora de mi break. Pues ya comí. Ya comí mi comida. Me comí un desayuno de mí. Este ya no tiene. Me comí el desayuno de mí. Y. Y fue. Fue todo. Ya para mi. Ah. Ya después se hicieron la una. Y yo pregunté. Voy a tener. Voy a agarrar lonche o no. Este. Porque tienes que preguntar. Para ver si. Si vas a agarrar lonche. No. Me dijeron. No baby. A la una se puede ir. Y yo dije. Wow. Ok. Está bien pues. Me voy. Para que no me corran. Me voy. Me voy. Ah. Que. Pero. Nomás pone aquí Y ¿Qué? Emilia ahorita van a estar los tacos, ya los voy a hacer Y fue todo O sea, fue todo lo que hice Pero ya ahorita ya me está empezando Me está empezando Me está empezando a dar el El mimisqui Necesito comer porque así Pero no me va a dar Y entonces sí que me puedo aspejarme más Y me dejen también hacer los tacos para Evelyn Porque Evelyn y aquí mi hambre también ¿Dónde nos podemos poner para que me puedan ver mejor? Vamos a decir aquí Acá están mis tacos muchachos Mi primera vuelta Acá tengo los demás Y pues acá Había los que voy a hacer porque pues Voy a Aquí me van a sobrar muchos Muchos para mañana Para llevar El lonche Voy a llevar unos al trabajo del lonche Bueno, si quiero Ya salieron mis primeros tacos Acá están Ya nada más me falté ese Y estos Porque los demás ya los puse Y acá estoy calentando Por acá Estoy calentando más tortillas Acá tengo el otro poco Aquí están los tacos muchachas Estos son los que me salieron Ay, nomás le di tres a Emily Para que empezara Pero ya voy a hacerme mis tacos Yo también porque ya tengo hambre Ahorita se los enseño Que mi lechuga Mi lechuga Mi queso Mi crema Y mis tacos Así que ya me los voy a servir Y ahorita se los enseño Ahora sí Así quedaron mis tacos Me voy a comer seis tacos Ay, sí Porque tengo hambre Y pues La coca La coca La coca Me delata Dios mío Muchachos Estos tacos Merecen no comer una coca Uno Dos Voy a aprovechar A tomarte La Ay, ya A comer una coca No A tomarte una coca Con los tacos Y dos Porque voy a aprovechar Que yo voy a poder comer Ahora porque no No siento eso aquí Y voy a poder comer Así que Voy a comer Fregeles Sí Ay, Viviana Sigue engordando ¿Verdad? Y el ejercicio ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Ay Las dejo Entonces, chalde Si va a decir algo Pero no Las dejo Me quedo por dentro Con lo que iba a decir Ay, me gusta que esté así Está lloviendo Está lloviendo No las puedo No les voy a enseñar Allá afuera Porque pues Está oscuro Pero está lloviendo A mí me gusta que esté así Y me vine a quedar aquí A sentarme Aquí a la sala Porque aquí está el calentón Es que miren Estas casas Como ellas son viejas El tipo de calentón Son estos Ese Y aquí Ven aquí Entonces Ese calentón Calienta lo que es la sala Y La cocina Ah El cuarto Lo tengo abierto Para que me caliente Para que me caliente el cuarto Porque el calentón Que yo tengo En el cuarto Es muy chiquito Entonces Este No alcanza Entonces es lo que hago Y en la noche Tengo que cerrar mi puerta Porque no me gustan A mí con la puerta abierta No sé No sé Siento que no puedo dormir Después de la comida De los tacos Que me di Y vine a quedar acá Porque aquí está Aquí me está dando Todo lo calientito O sea Frío Yo no tengo Gemely Gemely Va para el baño Pero Va para el baño Pero ella Tiene que ir Con teléfono Si no va con teléfono No puede ir A ver Entonces No alcanza El cargador Hasta el baño Es que en el baño Ese baño Es bien raro Porque en el baño No hay Para conexión No hay No hay No sé por qué Pero no hay Es la primera vez Que yo veo un baño Que no hay Para conexión Este Ahí viene otra vez Y no hace del baño Milly Milly no está Milly no está Milly está Anda con Daniel Anda en su casa Con Daniel Ay Milly Con Daniel No sé qué anda Haciendo Entonces Daniel También tienen Un calentón Como este Así Más que donde Daniel está Diferente Da para la sala Y da para Los cuartos Porque tiene doble Como doble El mismo En el mismo lugar Nomás cruza la pared Milly no sé Quién está haciendo Muchacha Ay Dios Bueno Ya las dejo Ya me despido De ustedes Por el día de ahora Muchísimas gracias Por acompañarme Siempre Ahora llegué Del trabajo Ahora llegué Me puse Limpié mi casa Y me dio Por hacer de comer Cosa Cosa Que no hago ya Hace mucho Que yo no tenía Ganas de venir A hacer de comer Y ahora me hice Mis tacos Pero ya Ya tengo días Bueno Más de días Uff Meses Creo que Creo que como por En Noviembre Se me quitaron Las ganas De cocinar Así es que Ya no había hecho nada Ya estamos febrero Ah Pero ya Ya me voy a poner A hacer de comer Más seguido Eh A limpiar la casa Siempre la limpio Nomás porque A lo mejor No se mira Por como es la casa Pero Siempre la limpio Siempre la limpio Ah Ahora sí Ya me despido Ustedes Que pasen Una muy bonita noche Las quiero mucho Gracias por acompañarme Siempre Y que Diosito Las cuide Bye muchachos Bye muchachos No sé si alcanzan A escuchar Y a ver Pero miren Está lloviendo Toda esa agua Se metió ya Allí en ese carro Dios mío Es muy bonita Es muy bonita Qué mince Yo les andaba Grabando en lo oscuro Pero ya han senti La luz Pero miren Para que vean Si está lloviendo ¿Ven? Miren qué bonita A mí me gusta Que esté así Ay pero que mañana No vaya a estar así Porque si no Me voy a dar la mojada De mi vida otra vez Bye Ya me había despedido De ustedes Me fui a lavar Mi cuerpo Es temprano Ya me lavé Mi cuerpo Me lavé mi cara Ay ahora Lo he estado haciendo Bien temprano Es que ya me han dado El mimiski muchachos Entonces Viviana Ve Relájate al baño Ay no Cargo unas Unas rayas aquí Miren Ah Anda Si no me mide este Ya le quité el papel Miren Ah Anda haciendo Mi terapia Del hielo Dios mío Primero Ahora lo que hice Fue mojarme la cara Y ya la traigo mojada Para que esta cosa Resbale más fácil Y resbala Re bien Está lloviendo Bien fuerte Aquí muchachos Ay si ustedes Si escucharan El viento No no Que está haciendo Parece que Va a tirar la casa Y me acabo de tomar Mis pastillas También porque Ay no Les digo que No tienes que relajar Para relajarte Ay no Le digo a Flor De que voy a buscar Un spa Para que me hagan Unos masajes Y unos masajes Bien ricos Ay ya me congeló Los dedos Ay pero este Está re bueno Muchachos Súper súper bueno Esto del lleno Es mi lienda En el cuarto de mil Travisiendo todo El maquillaje De mil Y Dios mío Cuando mili Venga y vea Pero ya No hay